Yo he estado internado en una habitación, vi, de repente de entrar me equivoqué y miran todo. Robarme la ropa y llevarse las pantuflas. La última vez que estuve internada me llevaron las pantuflas y la ropa. Es un hospital público, evidentemente está abierto a la comunidad. Así que bueno, están los chicos de custodia, no te voy a decir que no. Ellos mismos esa noche, uno de los chicos se acercó a la garita, en la cual quiso tirar la puerta abajo y el policía no contestó. ¿Sí? Tenemos cuatro custodias. Cuatro custodias que los chicos van rotando, ¿sí? Por los servicios. Pero no están armados, no tienen palos, no tienen nada. Simplemente nos cuidan como pueden. Entró un muchacho, nadie lo vio porque entró por la parte de atrás del hospital. No había vigilancia, se metió a las salas donde estaban las mamás con los bebés. Amenazándolas, les robaron plata, celulares a tres mamás. Con el riesgo de que podrían haberse llevado una criatura. O sea, nadie se enteró por el momento. Terminaron ahí, siguió en el fondo, en terapia intermedia, donde amenazó a la enfermera, la encerró, le sacó amenazándola con una tijera en el cuello, le sacó todo lo que tenía. Después la dejó encerrada, siguió con la otra enfermera que estaba en la sala, le robó celular, plata, y a un paciente de la otra sala porque una estaba oscura. Después se fue, o sea, llamaron a un vigilador que estaba acá adelante, y amenazando al vigilador, él también, le dijo que si hacía algo lo mataba. O sea, que se fue y como entró, por la puerta de adelante. Nadie lo vio. Este video está registrado en las cámaras, bien clarito, a la hora que entró, cómo entró y cómo salió. ¿La persona joven? Dicen que es joven, entre 18 y 20 años. ¿Agresivo? ¿Qué cuentan las víctimas? Simplemente le dijo a los chicos de custodia, te registro, no hagas nada, pues sos boleta. Se llevó de terapia intermedia, se llevó medicamentos a M.C. ¿Pero realmente contó esto que podía haberse llevado una criatura? Claro, con el riesgo ese de haberse llevado una criatura y nadie sabe nada. Y es continuo el tema de las amenazas, de la gente que viene a atenderse y te amenaza que si no la atendés ya te... Aparte que las que ponemos la cara somos nosotras, ¿entendés? Y estamos todo el tiempo con ese tema. Al director de esta noble institución, como dice Susana Robles, le pedí varias veces, años, le pedí las rejas. ¿Y lo que vamos a esperar? ¿Que nos roben un bebé? Dice que él que por seguridad no va a poner las rejas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos maten? ¿Que roben un bebé? ¿Qué vamos a hacer? A mí misma me han pulsado por dos canadienses, por querer sacarme dos canadienses en la puerta. ¿Y dónde está la policía? Dos canadienses, sacarme esto. ¿Qué me pueden hacer?